¡Miau! ¡Míralo! Está demasiado cerca, Gus, que se te ve muy grande ahí ¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? Esto va a tener copi seguro ¡Aaaaaaah! Semos peligrosos y estamos en Rune Factory Special 3 Tiene un modo historia y un modo recién casado, que no sé qué... ¿Qué diferencia hay? Vamos a probar un poco de cada Primero la historia Será donde está lo tocho, ¿no? Y el modo recién casados, pues luego Otro juego de Marvelous Hace subir el Siren Hop Y este es otro de Marvelous que llega con español Que no pasa siempre O sea, se enrancagura para empezar Solo hay uno con español A ver si se lo están currando, ¿no? Llegan en español más Un monstruo, hemos caído aquí ¿Eh? Tiene una pinta horrible Te voy a ayudar ¿Qué es ese alboroto? Es un monstruo, ¡qué nombre! Joder Va a durar estornudios Eh, ¿por qué no dejó entrar en casa? ¿Qué tendría que haber hecho? Dejarlo morir Hombre, no, tío Somos buena gente A ver A ver ¿Quién es este monstruito? Llegó el volumen alto Pero no está tan alto el juego A ver Hola Gus El Gus ha ido ya Está aquí todo el día El canal va a ser del gato En vez de mío Bueno, tiene sus volúmenes El monstruito no está monstruito ¿Somos nosotros? Es como un RPG Tú, el otro El Chinenhop Al final era como De bajar niveles Así Estaba muy guay De ir recolectando Este sí que es más típico ¿No? RPG Es viejo ya Rune especial Rune 3 especial Rune, 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 rune Creo que sí Que es como un poco Un remaster de alguno antiguo Oye, pues se ve bien O será remake Porque remaster No, no, no sé Los dibujos Bueno, el exterior Pero los personajes Se ven muy definidos El exterior puede ser Que no tanto Pero no se nota ahí Hay un Final Fantasy Por ahí Que Dios mío El remaster Que se veía a todo el fondo Igual que en las Play 2 Y luego los dibujos Todos lítidos ¿Sabes? Los personajes Hostia, como se notaba el cambio A menos aquí no se nota mucho Si esa es la técnica Del remaster Todo esto está muy nítido No se acuerda de nada Tiene amnesia Ya lo tengo ¿Cómo te llamas? Pues no sé tampoco Eh... ¿Qué? Perigro ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 7 De primavera no, eh Pero... ¿Cómo se cambia esto? 7 de invierno Yes Si fueras una comida Ahora... Dan ganas de comerte Es un peligro No sé yo, eh Está un poco loca tú Bueno, Raven Gracias Venga Muy bien Vale, tenemos compañía Que nos va a entretener el día Ven por aquí Árbol de Sharance Muy grande Muy grande Aquí ya Vamos Soy libre Mapa Por arriba Por abajo El árbol El mapa Lo podemos ampliar O ponerlo diminuto Hay tres Así A la derecha Los botones Movimiento Vamos a seguir la historia Pues Hola ¿Esto? ¿Qué va a ser mi casa? ¿O qué? ¡Guau! ¡Qué guay! Una casa en un árbol ¿No? Pero no sé ¿Tiene moho? ¿Tiene musgo? Sería complicado ¿Te vas? ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé Vaya, hombre Nada Qué rápido ha venido, tío ¿Qué te parece? Bueno Es raro porque está en un árbol, ¿no? Pero, claro Dentro de un árbol Es curioso Es curioso El musgo No sé yo ¿Eh? La humedad ¿Cómo estaría? ¿Será más barato? Es que Difícil eso Voy a vivir aquí Esta es mi casa Ala Pues sí Que me dejé llevar Por el perfume De las flores Y viví en un árbol Pues sí Me quedo Vale Ah, no Es gratis Vamos a ver al alcalde O le doy una gracia Al alcalde O Charance Gracias Nos va a explicar Las características De la casa Venga La base Aquí tenemos de todo Ok La caja de almacenamiento Para guardar de todo Lo adelanto un poquito a saco Porque si no Sí, lo capto Muy bien La nevera, ¿no? La nevera Cosas para comer Yo no sé freír ni nada No sé cocinar Habrá que aprender ¿Podrías añadir una cocina en el futuro? Claro, hombre Pues sí Guay Otra cosa Este, el tío no Para llevarlo con el mando En plan analógico Debería de ir andando Lento No sé andar lento El tío va rápido O no anda tú Bueno Faltaría una velocidad lenta Calendario Todos los festivales De la ciudad ¿Festivales? También cumpleaños De los amigos Que echaremos Echaremos por el camino Echaremos amigos Mi cumpleaños El 11 de primavera Guay Y Raven El 29 de primavera Ya tienes dos Anda Fierta loca Esto es muy importante ¿El qué? Esto Esto El diario Registrar eventos Para no volver a tener amnesia Claro, tío Vale Eso es mi cama Y... Ahora que lo Sí, lo he entendido El diario Y guardar partida ¿Qué hay abajo? Sorpresa Sorpresa Usa las escaleras Y... A ver Me voy a dormir ¿Eh? ¿No? No, por aquí no es Yo me voy a dormir Por aquí, tío Hola Vaya subterráneo ¿No? Pero está lleno de roña Esto, eh Aquí hay terreno de cultivo Aquí Debajo las escaleras Del árbol Aquí hay faena, eh Y aquí tenemos Un simulador de granja Mezclado con... Con RPG Con... Un poco descuidado Sí, sí Hay trabajito Muy bien Manos a la obra Benito Azada barata Y regadera Barata Gracias Ya no tengo todo Venga Vamos a arar Bueno, va No tengo nada mejor que hacer ¿Eh? Hostia, vienen Monstruos Esto sí es un monstruo Pecharraco Algún arma Pues con la azada mismo ¿No? Blandir la azada Vale Que te meto así Toma, toma Toma Me ha dado Me ha dado ¿Qué ataques más locos Que tiene esto? Estamos todo bien Bueno No voy a hacer muy largo el vídeo Peña Porque... Tengo que grabar otro Y el Assassin's Creed Tío Que el último día me tiré 3 horas Hoy no va a poder ser Porque es tarde Pero... Aquí tienes un ratito De Assassin's Creed Mirage Me lo voy a acabar Sí o sí Pero esto Es que no soy mi tipo Pero oye Está guapo Y español Para que te enteres De toda la historia Que yo estoy yendo muy rápido Pero se puede ir tranquillito Entendiéndolo todo Más gente, tío En serio Con la azada Todo el rato Anda, mira Una de estas Coge la espada Martillo El hacha El báculo Pero cuántas cosas ¿Un martillo? Un martillo Un martillo Venga Un martillaco, nen Venga, vamos ¡Hala, hala! Pero es muy lento, nen ¡Hala! Soy muy lento No puedo esquivar O algo No tengo para esquivar No, el mapa Ahora no Tío, me dan mucho, eh Es lento, eh Es muy lento Molaría un arma más rápida Aunque haga menos daño Me he quedado hecho polvo El martillo pesa un huevo, tío ¿Cómo me llamo? Peligro Gracias ¿Cómo te llamas tú? Gaius Pues gracias Tienda de armas Anda Este es el armero Del barrio Estoy bien Hay monstruos tranquilos Por la zona Esto es raro Ay No tengo la voz Hombre Que sé repartir Era fuerte Era fuerte Estoy a otro nivel, tío Incredible Yes Claro, hombre Guay Vamos a arreglar esto Que está lleno de roña Desordenado todo Parece un buen lugar Uf Se está levantando el gato Ese le va a dar al botón, eh Se acaba el vídeo Hasta aquí el día de hoy Venga Para allá Venga Venga No 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 Recoge la maleza ¿Por qué? Con el ¿Con qué cambio yo de...? Vale, quiero un poquito más Ah, mira, aquí No Aquí no No hay más Acércate a la maleza Te aparezca una flecha roja Y pulsa A Ah, vale Que ni me he enterado Ni me he enterado, tío A ver Vamos Vamos Hay que apirar, eh ¿Y ahora qué hago con toda la maleza, tío? Nada Se esfumó Se te da bien Venga Equípate con la azada Buah No me he enterado, eh A ver si esto va aquí Ahora me equipo con la azada ¿Qué dices? Coño, que ya lo he hecho ¿La azada, tío? Pero si lo acabo de hacer Oiga, que va a ir, ¿eh? ¿Pues no es esto o qué? Esto no es Bueno Azada Equipar Sí, sí Me queda bien, ¿verdad? Bueno Tú puedes, peligro, campeón A currar ¡Hola! ¡Hala! Que pilla carrería Mira, lo dejas apretado Y No No, no, no Pero le das varias veces Y se vuelve loco, tú ¡Hala! He nacido para la agricultura Claro, hombre Toma ¿Eh? Semillas De hierba Juguetona No Semilla de hierba Juk De jugo ¿De qué? Las semillas Por favor Aquí Pam Claro, claro Ya me lo imagino El tutorial es bastante evidente ¿Vale? Es un tutorial muy evidente Las cosas que me dicen De hacer ¿Qué? Pues no es ¿Pero qué cojones? Me parece que no tengo ya, ¿no? Así No entiendo Hierba juguetera Pues casi acierto En el último lado no me dejan No sé por qué Aquí Desde aquí Bueno, bueno Aquí va de trabajo Ya está Eran nueve, ¿no? Lo que ha limpiado ella Ahora bien Ahora Tenemos que regarlas Sí Abre la bolsa Regadera barata Aquí te van a enseñar Tranquilamente Hacerlo todo Regadera barata Izquierda de la pantalla El icono Regadera El agua, ¿no? Reñar con agua Voy a rellenar y riego Y hasta aquí el día de hoy Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito ¿Vamos? Bien Venga, vamos, vamos, vamos Está arriba la barra Voy a acabar el día Haciendo algo Productivo Enseñándole algo Aquí a la peña Como crece ¡Hala! Señoras y señores El genio del riego Oh, oh A6 de hierba ¿De qué? La hierba marchita Uf Ya me he liado Ya no sé qué me ha dicho, ¿eh? Hay que esperar que crezca, ¿no? Vamos a cosechar Ah, vale Cosechalas usando A Piensa en la maleza En el mismo concepto Pero, ¿cómo me va a cosechar? Si todavía no... No me he enterado, ¿eh? No sé si me he enterado, ¿eh? Guardar, comer, colocar, lanzar Esto lo guardo, yo que sé A la mierda No sé, no sé lo que me ha dicho, tío Y vamos a leer algo aquí, dice Pues no, tontería, ¿no? Cosechar, ¿eh? Cosechar No tengo nada ¿Cómo me quedo sin nada? ¿Cómo? Cuando las flores y las hortalizas Hayan crecido del todo Cosechalas pulsando A Pero si no han crecido todavía Acércate a la maleza Acércate a la maleza Me lo guardo Me lo como ¡Dios mío! ¡Me como la yerma mal! A ver Ah, pues va, guay, tío La vida Qué sonido, ¿no? A los... Videojuegos de 8 bits Me ha dado hambre Eh, ¿cómo me quito la... ¿Cómo me quito... El arma El, el... La regadera Oye, ya, venga Que sí, ya se ha escuchado ¿Vuelvo a darle encima a la regadera o qué? Que no está No ¿Cómo guardo la regadera? Bueno, pues peña Hasta aquí el día de hoy No sé cómo vamos a cosechar La B, eh Le doy a la B otra vez ¿No? No 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 La Y La X Que lo quiero guardar No sé guardar la regadera Pues se ha tomado por culo Y hombre, sí Gastalo Gastalo Loco Hola Que se ha quedado bogeado Se ha quedado raro Ahora no giro Ahora ya, ya está No sé qué había hecho Ah, aquí Aquí sí lo riego más Bueno No sé qué ha pasado Me voy Nos vemos en el siguiente día El trabajar está complicado, tío Los juegos y todo, tío Adiós